Báilame Báilame Que bailame Que bailame Que bailame Que rumba Si si Ve la plomo suena Si si Y vamos a gozar Con tu mereo sabrosito negra Báilame Que bailame Que rumba Si si Ve la plomo suena si si Y vamos a gozar Y cuando llega a La Habana Me puse ciego de ron Le preguntaba a la gente Por la carretera de Badajoz Y andando yo me encontré A una mulata cubana Y le dije vente conmigo Vente tú conmigo Vente papá ñao Que yo te digo que mi negra Báilame Que bailame Que rumba Si si Ve la plomo suena si si Y vamos a gozar Báilame Báilame Que bailame Que bailame Que rumba si si Y vamos a gozar Báilame Que bailame Que bailame mi maleta Que bailame Que bailame Que bailame Que bailame Que rumba si si Y vamos a gozar Con cuatro patrón Báilame Que bailame 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 Que bailame